¡Ti-ti-ti-ti! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo la verdad que estoy excelente. Hoy les voy a enseñar 5 formas para desaburrirse. ¡Empecemos! ¡Ah! Y decirles que muchas gracias. Bueno, les fue... Bueno, fue... Es increíble que ya estemos en 2022 y siento que sigo en 2021. Bueno, ya empecemos. Forma número 1. Quiero hacer un picnic en casa. Puedes agarrar una fruta y una galleta y lo primero que veas en el refrigerador y luego pones una sabana en el piso y empiezas a comer. ¡Y listo! Ya está todo preparado. ¿Qué es lo primero que veo? Lo primero que vi es esto, pero no quiero. Así que me voy a comer. No sé. Esto. Hola, Siri. Forma 2. Construir un fuerte con almohadas, sábanas, etcétera, etcétera. Puedes poner unas cuantas almohadas y ¡listo! Tienes un fuerte de almohadas y puedes jugar peleas con tus amigos. Otra manera es mover un poco un mueble, ponerle una sábana encima y ¡listo! Forma 3. Títeres con calcetines. Agarra dos calcetines, te los pones en las manos y ¡listo! Tienes títeres. Se los recomiendo, la verdad. Lo que dijo él es muy sábio. Forma número 4. Forma número 5. Bueno, hoy les voy a dar el tutorial de cómo pintar, pero no con pinceles, deben hacerlo con los dedos. Primero le hacen así, luego así, luego así, luego así, luego así, y ya tiene una linda flor. Sigue a Lexupi para que tengas mucho entretenimiento por bastantes horas y que nunca te cantes y te aburras. Bueno, ya, síganme, síganme en mis redes sociales, suscríbanse, y bueno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!